y cuando pensamos que el sonido tecachi yailín anuel y demás hierbas aromáticas ya había llegado a su fin esos picas y se extiende y un nuevo elemento se suma en esta ocasión es un artista que algunos lo llaman dominico boricua es dominico boricua o es boricua su madre dominicana y él dice que él se siente también parte de dominicano nos referimos a arcángel que pinta arcángel en esto gary así como tuve a la gente de acá que sin frito estamos chinchando las figuras también se sientan en grupo a bochinchar y hablar de qué de lo que está pasando y qué está pasando últimamente tecachi yailín anuel y cada quien tiene sus opiniones ahora las opiniones de arcángel han sido fuertes las opiniones han sido muy fuertes según lo que escuchamos y vamos a escuchar para el público que no ha tenido la oportunidad de hacerlo pueda darse cuenta de qué fue lo que dijo arcángel porque llamó a estas ratas pero yo te pregunto él tiene vela en este entierro no él opinó y lo hizo de manera que se hizo público y ahora ya es parte de la de la acera de la vela no está tarde él para opinar eso no no porque porque es una relación que sigue vigente y mientras ellos estén juntos cualquiera puede opinar claro bueno a mí la tú se sabe canta una gary de arcángel eso no es artista no porque quién se sabe un tema tú te sabes un tema de arcángel claro pero no voy a cantar porque estoy malísima pero eso es una gárgola eso es de él eso no no de quién es ok de quién es fácilmente que de él arcángel es de su artista de que grandísimo y yo no me sé un tema de ellos que de que grandísimo porque tú no eres un fenómeno pero yo me sé un tema de arcángel y randy soy una gárgola culto vamos a escuchar lo que dice arcángel sobre tecache anuel y ailín yo soy un hombre y aquí no estamos en choteo ni estamos en cantadera ni en nada y yo no apoyo eso y para mí los dos oye lo que te estoy diciendo hablo para mí los dos son dos ratas y con él dice ahí hay un problema pero hay un lado que yo apoyo más que otro y es que los hijos se respetan o yo y tú no puedes buscar sonidos con el hijo de nadie yo estoy contigo en esa hora puedo yo hablar no no yo no quiero que tú hable de verdad no me gustaría no porque yo quiero saber cuando yo estoy apoyando un ejemplo yo te estoy dejando que te prese pero también tienes que expresarlo bien animal no apoya sinvergüencería es que tú no puedes pero sin embargo cuando lo que estamos diciendo estás apoyando la sinvergüencería porque usted tiene una de los hombres los hijos de los hombres se respetan pero cuando yo he dicho que aún así aún así usted hace una rata nosotros los hombres no podemos cogerla con los hijos de la rata con su mamá tampoco ni con nadie y ahora mismo para mi son dos ratas pero te voy a decir algo yo estoy con la rata de Anuel porque a mi tú no le faltas el respeto a mi tú le faltas el respeto a mi y yo vamos a tener problemas de por vida y eso ni con perdón ni con nada se cura y tú el que diga que no, que 6ix9ine traicionó su corillo porque lo traicionaron la calle viene con eso incluido si no, no te metas para la calle oye, lo que hay que entrevistar a los tígeles que el choteo claro, porque es fácil buscar una biblia pero cabrón, y usted es delincuente usted mandaba a darle tiro a la gente también y mandaba a hacerle un montón de gente oye, pero hay video con los tígeles esos que el choteo ayudándolos y peleando por él hay video yo estaba en la calle metido y yo nunca me atrevería a traicionarle en verdad que me explico ojalá hay que graben esta pendeja cabrón porque es que yo no tengo aquí en traicionar yo solo cabrón el tipo fue a puerto rico y ofreció un millón de pesos y nadie le hizo caso el tipo fue a santo domingo y ofreció 10 mil y todo el mundo le hizo coro oye, él salió de la prisión y aquí en Estados Unidos le dijeron váyase para allá bueno el género de aquí no lo pudo no le puedes aplaudir las cosas mal hechas a nadie por sonido cabrón están dañando nuestro género cabrón este tipo vino y está queriendo hacer en el género de nosotros lo que no hizo con los prietos la humillación que él nos hizo pasar a los prietos nos la está haciendo pasar a uno de nosotros y vuelvo y te digo yo no a mí sin cojones me tiene el otro cabrón pero yo soy real cabrón y yo nunca voy a aceptar que venga ningún hijo de la gran de afuera para darle respeto a uno de los míos y ese cabrón no es de los míos porque me ha dejado caer un par de veces y ha hablado mierda de mí y ha conspirado en mi contra pero tú sabes que yo como hombre no voy a dejar que otro lambe bicho de otro lado venga a faltarnos el respeto cabrón ni le voy a hacer la entrevista ni lo voy a apoyar ni le voy a aplaudir su mierda porque lamentablemente usted tiene que respetar los hijos de un hombre cabrón y animal si otro hombre te sube un video a ti cabrón con la niña tuya bueno aguantá aguantáse eso completo que me disculpe la gerencia general pues se está repitiendo la misma vaina ¿qué es lo que él quiere decir Gary? es complicado vamos a ver quiero que pasa tanto que habla de que él ninguno de los dos son santos de su devoción ni Tekashi ni Anuel pero él se va más para un bando que es el de Tekashi porque él entiende que no se puede jugar ni con la madre ni con el hijo de Anuel él se va para el lado de Anuel porque no se puede jugar ni con la madre ni con lo que dijimos aquí aquí se habló de que pero que quede claro que él se va del lado de Anuel exacto porque él no está de acuerdo con que se juegue ni con la madre ni con el hijo de nadie en esta ocasión la niña que todos aquí dijimos y estábamos de acuerdo con que fue la línea que no debió cruzar en ese momento yo creo que ahí habla de hasta de países porque menciona que va a Puerto Rico y por una cantidad más elevada de dinero por un millón por un millón nadie se vendió y que aquí por 10 mil pesos se vendieron no entiendo a quién se refirió o cómo se refirió hablaba de que no teníamos o no debía no se debía dar la importancia de dar entrevistas y demás pero que yo entiendo que una cosa no tiene que ver con la otra ponlo otra vez Robert a mí el favor mira pero estarás loco tú lo grande que la orden superior era que se pusiera intacta de 8 minutos yo aguanté 4 minutos y medio gerencia general porque se repite al final de la jornada se repite no, no, no iba por una línea muy importante cuando tú la parás por eso repítelo Robert una línea de vulgaridad de obscenidades y eso hicieron muchísimas cosas ahí pero yo pienso que ahí faltó alguien que él acusa tecachi de tecachi de tecachi de tecachi de tecachi de 69 que él dice 69 sin embargo él lo está contando con la protagonista de todo esto que es Yailin porque quien permite que su hija la cargue quien la cargue y quien publica la foto de la hija cargada por quien está cargada es Yailin no porque él le dijo él le dijo que son dos ratas me parece no, 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 no él se lo dijo Manuel y tecachi y tecachi son dos ratas y a Yailin y a Yailin lo que pasa es que tú estabas en tu teléfono estabas en tu celular no, porque yo no escuché mi carro antes mira Alvelo vamos a poner la parte de la conclusión si él habla distinto yo soy de los tipos que piensan que los hijos se respetan y que hay cosas con las que tú puedes usar para llorar y que hay cosas con las que no nadie y el respeto es el respeto un hombre no jode con los hijos de otro hombre y ya y ya yo jodo contigo jodo con tu jodo con tu cuero pero mis hijos tú me los tienes que respetar cabrón porque es verdad y nosotros estamos permitiendo que venga un cabrón de otro lado a metérselo en el género de nosotros a hacer noticias por nosotros ¿por qué él no hizo esa vuelta con los molletos? porque no lo dejaron lo paquetaron bueno ¿quién tiene la razón entonces? aquí no se trata de quien tenga la razón lo que yo pude escuchar que él le dijo cuero a Yailin cuando él dice con los hijos no se juega juega con tu cuero le está diciendo cuero a Yailin cosa que veo muy mal que un hombre se exprese de esa manera de una mujer además arcángel ponte palo tuyo que no ha vuelto a pegar un tema más y deja de estar metiéndote en problemas que no tienen nada que ver contigo agarrando este momento para sacar tu ira y tu odio que tú tienes con ese muchacho es un problema que no te pertenece y mucho menos lo veo eres muy poco hombre en llamar cuero a una mujer pero él lo hizo así tal cual él dice ponlo otra vez bueno ponlo para encontrar esa parte sí es un chinta ahí atrás él dice yo jodo con tu yo jodo con tu qué sé yo yo jodo con tu cuero pero con tus hijos no exacto pero eso es algo genérico perdón perdón eso fue genérico fue genérico pero pega Amelia tiene razón es lo que estaba diciendo señores de que hay una mujer de por medio y esa mujer es Yailin si tú dices yo jodo con tu pareja o sea él está diciendo asintiendo haz lo que tú quieras con Yailin ahora con los hijos no exacto que lo mismo lo que está haciendo de manera genérica por ejemplo cuando tú eres tigre bacano de la calle tú puedes hacer tal cosa con la mujer así de ti lo otro pero con los niños y las madres no o sea márchame a mí méteme mano a mí no te refieres a mi familia y mirele con la mujer así que vamos a ver si esta partecita le pido a Dios que si esta partecita no, no, no sí, sí ese ya es el Yaggy Mac que está ahí también y sabes qué cabrón yo soy de los tipos que piensan que los hijos se respetan y que hay cosas con las que tú puedes usar para llorar y que hay cosas con las que no aquí no las burlas a mí es que me falta el respeto un hijo mío tenemos problemas cabrón y las cosas se tienen que aprender a dividir no tú en música no tú en negocio brother estamos hablando que cabrón aquí hay gente que hace millones de dólares al mes aquí hay gente que no tiene que correr por calle de nadie y el respeto es el respeto un hombre no jode con los hijos de otro hombre y ya y ya yo jodo contigo jodo con tu jodo con tu cuero pero mis hijos tú me los tienes que respetar cabrón pero es verdad el mismo ejemplo y lo mismo que está diciendo de la misma manera que él habla de hijos genéricamente refiriéndose a Catleya de esa misma manera se refiere habla genéricamente de Jay Lee refiriéndose diciéndole esa palabra pero además se nota que él está buscando vaya en ese en ese en ese lío que no es de él de tal manera que primero reconoce que el mismo Anuel es una rata él le llama rata Anuel pero él dice este es uno de los nuestros o sea nuestras ratas si son válidas pero las ratas extranjeras y foráneas no se lo vamos a permitir y además dice él nuestro género y desde cuándo desde cuándo tú eres el primero eh alcángel desde cuándo ese género lo creaste tú la música no es de nadie de hecho tú no eres el primero no no porque él no dice el primero él es parte del género por eso él dice nuestro género y Tecachi que es parte del género y Anuel también pero son más llegaron después del alcángel pero y lo que llegaron antes publicó una foto Tecachi en su cuenta de alcángel con un muchachito adolescente ahí como que hijo de Anuel ese muchachito y qué es esto hasta dónde va a llegar esto sí pero ahí como que no le quedó publica esa foto porque una cosa es que se tiene una foto con el hijo de Anuel y otra es que le coja la mujer a Anuel y publica una foto del hijo de Anuel ahí son dos cosas diferentes pero una foto nada más nada que ver no viene al tema incluso dice con los hijos no se juega eso no va y pone una foto de arcángel con el hijo de sí porque el hijo de Anuel ¿por qué meten los hijos en esto? metan a la mujer en eso y se burla metan a la mujer en eso y está subiendo al hijo de Anuel lo que pasa es que como Anuel y arcángel tienen su riña entonces él está hablando de que con los hijos uno no se mete y no juega él le está diciendo pero tú estás hablando de mí y tú has hecho lo mismo porque recuerda que si él tiene problemas con Anuel y sube una foto de su hijo se toma una foto con su hijo con el hijo de Anuel entonces tú estás mandando mensaje ¿lo permitió Jailín que tiene el mismo derecho que Anuel? no creo ¿por qué no? loco no creo que tú llegues a tiempo una cosa una cosa que tengan problemas por música por calle por tigueraje por egoísmo porque yo soy más que tú y que tengamos algún tipo de indiferencia y por eso yo no publico una foto de tu hijo otra muy distinta que tú y yo seamos enemigos tengamos problemas estamos en competencia yo te cojo a la mujer y encima de eso publica la foto de tu hijo porque la mujer está enamorada de ese hombre por el momento hasta que nos enteremos de los golpes que le está dando ay Dios mío que el público nos ayude a desempolvar esto de desarrollar este lío hable con nosotros en el 809 221 94 94 hello sin filtro radio show yo yo admito que yo estoy en el aire con ese chismecito no estoy empapado de eso ustedes me van a disculpar los queridos seguidores del programa yo tengo el tema puesto al aire si ya los queridos compañeros aquí hicieron sus aportes si queda algo más que aportar los oyentes tienen su chance hello buenas hello buenas vital y mi amor hola hola tienes que decir algo que sea relevante para que cada uno pueda hablar de ti en la máxima porfa que no tienen tema para ahorita ellos voy a ver el diablo también hello buenas pero porque Amelia dice que que Jailene no se vende el mejor postor más 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 hello buenas que Amelia dijo que Jailene lo era no que no lo era y él dice que sí que ya lo es porque se vende el mejor postor está bien querido no hay problema hello buenas buenas bueno equipo vital y muy hermosa te voy entrando al edificio está muy hermosa gracias mi amor que ropa tiene ella hoy tiene un pantalocito corto y un pelo dios mío tiene un pantalocito corto y no lo sabía no te he visto no lo sabía y ya se pone me encanta Robert dímelo hay que ver la raíz de la conversación porque a veces el cángel se junta con el coro y se ponen a debatir y él como muy real se abre entiende cuando viene a ver se está buscando el problema en sí sino que él es tan real que se le evoca Robert que es lo que habla ese porque él le cogió a la mujer a Nicky Young pero quien es háblame claro buenas tardes equipo fui el oyente desde el día cero por aquí yo entiendo mi gente que están como cansando la audiencia con Yailin toda la semana siempre hay algo nuevo y cada vez que se monta uno a la ola del sonido hace réplica de los mismos sonidos estamos como hard de Yailin y Anuel de Kachi ahora se están montando el can el todo el mundo tienen a todo el mundo hard yo estoy de acuerdo yo yo estoy todos estamos yo ¿te acuerdas con eso? pero que más yo puedo hacer con eso no un gallo esa gorrita está bonita perdón no Arcángel le dice rata es Anuel y a Tecachi no es a Yailin aclarando ese punto muchas gracias los oyentes traten de edificarlos un poco dándome la razón pues yo que lo dije tú lo dijiste aquí aquí mi moris a Robert como está todo sin filtro que hay que tenemos cuente líder el problema con los oye cuando yo veo un hombre hablando metiéndose con respecto a una mujer yo le veo una polita alante Arcángel puede ser lo real que sea el car puede ser el jerarca que se está convirtiendo pero no son temas para estar tocando esos son temas de hablar en chanclete en la mañana normal entonces a Anuel hay que aguantarle toda la mierda que le hace a la mía que no es mía pero es mía porque es dominicana Yailin porque es Anuel mierda para Arcángel y mierda para Noel 79 veces normal saludos saludos Gary creo que tiene que retractarte porque Arcángel es uno es uno de los pilares del género del reggaetón si si sacan cinco de los pilares del género del reggaetón Arcángel tiene que estar ahí y es el único que de de su época se ha mantenido hasta hoy en día y Amelia él tiene muchas canciones pegadas en el transcurso del tiempo la que la que él tiene con Bad Bunny bueno él tendrá un gran repertorio que es distinto a canciones pegadas en la actualidad y si se pegan porque acuérdate la de Bottega Benet que él hizo recientemente pero te ha confundido lo oyente está cantando está cantando eso es de Arcángel y Adivagón pero que estás cantando usualmente recitas como no me sé ninguna palabra ninguna letra Gary que ibas a aclarar que fue Juan Carlos el que respetó la trayectoria de Arcángel yo la defendí gracias perdón entonces yo aclaro que a mí me parece que es que no está correcto el término de nuestro como si Tecachi tampoco tuviera derecho a entrar a un género que porque él está entrando es nuevo en el área en el mercado que está entrando es nuevo pero no es nuevo en la música urbana pero la música urbana no mi amor es por ejemplo si hablan de ese infiltro que tiene 4 años 5 años 6 años yo digo yo soy nueva y entré ayer eres una advenediza eso digo yo aquí eres una advenediza o en el lenguaje de los fans si eres una newcomer tú nunca pierdes una newcomer no te estoy dando la razón gracias ya perdí es que uno ni sabe cuando tú estás dando la razón ah esa es otra cosa que tú marías mucho muy fuerte la última aloh buenas aloh buenas buenas sin filtro radio show solo estoy llamando para darle la gracia por el entretenimiento el entretenimiento de radio que ustedes comunican lo disfruto toda la tarde a las 5 eso me es religión a la tarde gracias gracias a ti de bronce donde llama al bronce nueva york como te la temperatura ya oye que está a 97 tú no puedes salir afuera pero mira mucho disfruto también de tu hermano Tony Sánchez cuando estaba en el asilón de la mañana ustedes son unos tremendos los Sánchez Tony ahora está está como productor a esta misma hora en Univision Radio con el palo de Coco Alipio Coco Cabrera coincidimos en horario lamento a mi hermano Tony dale su pela ya se escucha más este programa ya que el mismo Univision Radio pero bueno es mi hermano que amo a mi hermano Tony Sánchez que lo amo Juan Carlos cuánta cuánta qué cantidad de personas te reconoce en la calle promedio promedio como una por día una por día pues se viene diciendo que un 1% no 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 nada diferente a la población del Instituto Nacional que somos 3 millones y pico no pero es posible que te reconozcan más ahora que te lo digan es otra cosa ahora pues yo cuento con lo que me digan yo no puedo suponer que ahí mira me conocen yo aprovecho yo me levanté desde muy temprano estuve en la Dirección General de Migración si tus hijos menores de edad van a salir del país hay un proceso burocrático atención a los padres proceso burocrático se va a salir sin ninguno de los padres el proceso burocrático que hay que agotar es una cosa y le agradezco al amigo Nelson que es el director de comunicaciones allá bueno tuve que valerme porque no es fácil eso es el gráfico de influencia pero está bien no tú lo llamas así pero qué hago qué hago yo te iba a llamar a ti relaciones Nelson Gutiérrez Nelson Gutiérrez es el director de comunicaciones de la Dirección General de Migración aún así me pasé el día cogiendo esa piña y no he resuelto y de vuelos ahorita ya tú sabes ay y pestañas te explotan